La noche del sábado fue única e irrepetible en la cual se llevó a cabo el Certamen de Belleza Gay Tech Pan 2019, evento que aún en nuestros días despierta tabúes, señalamientos y hasta desprecios hacia este sector vulnerable en nuestra sociedad. El evento fue organizado por la Dirección de la Diversidad Sexual que encabeza el joven Raúl Abarca Navarrete en coordinación con el Colectivo de la Diversidad Sexual que fueron apoyados por algunos patrocinios para lograr esta actividad dedicada a enaltecer los deseos e ímpetus de su comunidad que buscan este tipo de actividades, un foro para sentirse apoyados, queridos y aplaudidos. Una gran asistencia de un público diverso y familiar departió en el Salón Queen en el cual brilló la presencia de la comunidad gay local, anfitriona de este importante evento para reivindicar su identidad, liberar los prejuicios, mostrar su presencia y que los demás se los reconozca, aunque se entre nosotros mismos en el pueblo. El equipo encabezado por Raúl Abarca cuidó todos los detalles para disfrutar esta gran noche en la que se reivindicó la bandera del arco iris acompañada de la palabra respeto ubicada en letras grandes para que no pasara desapercibida entre la buena vibra de los asistentes y así aplaudir el gusto por la pasarela de seis chicas que gustan demostrar su personalidad enfundada de tacones, lentejuelas, vestidos de noche y derroche de la mejor actitud. Algunas porras no se hicieron esperar y empezaron a corear a sus favoritas. Después de las tres llamadas de espera de rigor, dio inicio un opening para presentar a las seis participantes, Sharon Cortés de San Luis de la Loma, Ailani de los Santos y Juliette Cortés del Suchil, Violet Analy del barrio del Tepetate de Tecpan, Vanessa Gómez de Nusco y Leila de los Santos de Tetitlán. Los conductores, la señorita Damaris Gallardo y el joven Nando Aguirre, pusieron en cada momento los objetivos del evento, el crear conciencia entre la sociedad para que disminuya la discriminación y aumente la tolerancia. El momento más emotivo de la noche fue la transmisión de un video in memoriam para algunos integrantes de la comunidad gay que han fallecido y permanece intacto el cariño y el recuerdo por ellos. La corona fue lograda por Juliette Cortés, originaria de la comunidad del Suchil, quien cuenta con una discapacidad, pues aunque escucha poco, esto no le permite hablar, pero eso no le impidió participar en la sección de preguntas y respuestas al responder de manera escrita. Todas las respuestas de las jóvenes abordaron temas como la discriminación y formatos para erradicarla de la sociedad. Personalidades como la síndica Magno Guadalupe Ríos, el oficial mayor del ayuntamiento, Néstor Mejía y el coordinador de la delegación de finanzas del estado Tony Abarca, realizaron la coronación de las ganadoras que quedaron con la corona de reina para Juliette Cortés, como princesa y miss fotogenia Leila de los Santos de Tetitlán y Eilani de los Santos como duquesa de la comunidad también del Suchil. El sentimiento del garabía y buena vibra no solo se percibió para la comunidad gay, sino para todo el público en general que disfrutó de principio a fin, un buen momento, haya o no haya ganado su favorita. Cada vez, antevroitro milestone después, los estudiantes, en porteros deonce, continuamente, andoche a bojan para la entrega de segundo lugar. Espantito lang, decoro de la música clara. El primer lugar dabaro el presentimiento del garabía y serfueve. caridísima Leila de los Santos fuerte los aplausos hace entrega a esta cívica la profesora que se escuche más fuerte los aplausos para las personas de la noche Leila que viste para 2019 muchas felicidades para el cliente y para todos los participantes este es el MAME queremos agradecer a los patrocinadores estaríamos aquí a todos este juego les guiamos como todos fuerte los aplausos vamos a ver a llamaramos de pie que se escuchen los ánimos vamos a aplaudir de manera especial por las palmas de la mano abierta 기� concealment a la mano abierta Susan y estaríamos al sur esto es el Madrid apto ¡ChSec trade! ¡Hace! ¡Gracias! traida su re sharing la 你在 se sal izando Y también se va a previar a los recursos de base por el fondo del fin. Hacen la colocación de la banda argentina izquierda. Para hacer la entrega del segundo lugar y la coordinación de ley de Luzinani, nuestro bendísimo Antonio Vargas, ángel, la coronación de la reina, de nuestra ganadora del segundo lugar, Leyla Luzinani de Los Santos. Agradecemos a las oportunidades principales que nos acompañan. Con imágenes de Miguel Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.